El tiempo es un esclavo, yo no puedo ir a mi razón El paciente está en sus manos, su futuro es el pasado El tiempo es un esclavo, yo no puedo ir a mi razón No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no